Color Loto, 6 colores, 6 numeritos, me hago millonario, Color Loto, una nueva oportunidad de ser millonario, juegalo ya, autoriza con juegos. Con Super Astro Sol, aciertas 4 cifras más tu signo y ganas 42 mil veces lo apostado, diviértete y gana de lunes a sábado con Super Astro Sol, el astro que te hace millonario, autoriza con juegos. Saludos a apostadores de Cafeterito, más oportunidad para ganar, este es el sorteo 7028 Cafeterito Día para hoy, martes 15 de octubre, supervisan nuestro sorteo, delegados de apostar y lotería del Risaralda, ya juegan las baloteras, apostadores mucha suerte, compra tu raspa y listo, en todo el eje cafetero, en los puntos apostar su suerte y facilísimo, ya son más de 237 mil millones de pesos en premios muy adentro, ganadores Cafeterito Día, su número es 4, 0, 9, 5, verifiquemos ganadores, 4, 0, 9, 5, delegado, es correcto el resultado, es correcto, ganadores felicitaciones.